Estamos de regreso totalmente en vivo, llevando a todos ustedes los pormenores de Abastur 2013, donde la hospitalidad se encuentra con los negocios y ya está con nosotros, Miguel, el licenciado Gabriel Padilla Maya. Licenciado Gabriel Padilla Maya, Coordinador General de Promoción Acerca y Comercial y Fomento a las Exportaciones de Acerca Zargarpa. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Gusto en saludarlos. Al contrario, gracias a ti, licenciado, pues un gran pabellón, grandes productos de muy, muy buena calidad. Pues sí, mira, la mera verdad, ahorita en el evento inaugural, creo que una parte importante es que las empresas, demostrar como pequeños un segmento de productos y donde vienen aquí empresarios, agroempresarios, muchos de ellos pequeños, medianos, tienen capacidades para suministrar y normalmente ellos, sus productos son colocados a través de comercializadores y esta es la oportunidad para poder vender productos de una forma directa a dueños, gerentes, chefs, finalmente a gente que compra directamente y es la posibilidad de disminuir intermediarismo y tener un mejor precio de venta de esos productos. Los objetivos estratégicos de Acerca para Abastur 2013, ¿cuáles serían, licenciado? Nosotros realmente queremos con la industria hotelera y restaurantera generar una alianza estratégica para generar redes de negocio, mejorar la cadena de suministro de agroalimentos a este sector. Estamos hablando de que tendríamos, tenemos muy firme lo que podría implicar económicamente en regiones y localidades del país si la industria restaurantera y hotelera tuviera en sus menús o en sus preparaciones de alimentos o en la oferta de servicios que estén vinculándose con la producción local o regional. Y esta es la parte importante que muchos productores aquí que vienen de Tabasco, vienen de Jalisco, vienen de Michoacán, vienen de Puebla, vienen de Estado de México, vienen de Baja California, vienen de lugares tan lejanos como Tijuana y están buscando cómo vincularse directamente con las grandes cadenas de hoteles, de restaurantes. Y esta es una magnífica oportunidad para nosotros, hemos venido creciendo. Hoy tengo noticias de que hubo lista de espera de productores, de agroindustriales pequeños que querían estar presentes. Vamos a hacer una consideración gracias a esta petición. El siguiente año haremos un crecimiento aquí de presencia de este sector, porque independientemente de todo lo que estamos viendo en esta oferta que el público puede encontrar para un restaurante, para un hotel, desde una toalla hasta un proceso ya de corte, de paque, pues la parte de agroalimentos es una parte importante. Yo creo que aquí es el alma de un restaurante, el alma de un hotel, en el servicio, pues referentemente es la comida. Y si traemos y mejoramos la calidad y el suministro, pues esta es la oportunidad para nosotros de demostrar que hay un gran potencial, de seguir abasteciendo este sector con productos de mucha calidad y innovación, como es en esta ocasión, en esta edición de Abastur. De Abastur. Abastur es una gran vitrina, como lo acabas de mencionar, licenciado. Pero, más allá de Abastur, ¿existe alguna colaboración, alguna alianza entre Abastur o AMAIT y acerca para que durante todo el año, toda esta parte de proveeduría esté en contacto con el sector? Pues a partir de esta administración, nosotros es lo que vamos a desarrollar, toda una dirección va a estar orientada al desarrollo de proveedores y a la comercialización directa. Muchos de estos restaurantes quieren desarrollar marcas propias de algunos productos. Y esa es la gran oportunidad de nosotros suministrar de forma directa productos del campo o empresas que al poder suministrar volúmenes, pues van creciendo con estas ideas, con estas sinergias con la industria. Y, más o menos, te estamos hablando de que para el país representa una gran oportunidad de cerca de 450 mil pequeñas agroindustrias que procesan alimentos y que están buscando oportunidades constantemente de cómo llegarle al consumidor. Y creo que la forma más directa de llegarle al consumidor, pues, es el sector servicios, el sector servicios turísticos, la hotelería y el restaurante es la que hace posible esta vinculación, esta viabilidad económica para estas 450 mil unidades, independientemente de lo que ya podemos suministrar el campo mexicano en frutas, hortalizas, en productos pecuarios, en pescado, marisco. Pero, aquí el reto es que detrás de un ingrediente y detrás de un platillo que se presenta a un consumidor en un restaurante o en un hotel, pues, tener la referencia de la zona de producción y de los productores. Entonces, cuando nosotros propiciemos un mayor link de conocimiento de los productores con el consumidor final, vamos a generar un mayor consumo de productos que normalmente no consumimos, por ejemplo, aquí en el centro del país y que hay muestra de muchos productos que vienen y nos muestran. Y, sobre todo, a consumir más lo que se produce en México. Y, cuando ves la calidad, la forma en que vienen las empresas ya preparadas o productos de innovación, pues, incentiva mucho a las compras nacionales. De acuerdo. Comentaste acerca del sector restaurantero. Manuel Gutiérrez, representante de Canirac, comenta que un 90% de sus insumos son mexicanos. Ahí, en ese sentido, también están acercándose a Canirac. ¿Acerca y Canirac tienen algún programa de trabajo? Pues, sí. Todo lo que es la industria restaurante, principalmente, pues, estaremos, por ejemplo, el día de mañana en el Premio Nacional al Mérito Restaurantero. Y un nuevo reconocimiento de innovación este año es reconocer aquellos restaurantes o aquellos dueños o chefs que son dueños también los socios de restaurantes o de hoteles y que están en un esfuerzo por ligarse directamente con productores. Tanto de productores del sector pecuario, pescado, marisco o de frescos. Sí. Y estamos haciendo este reconocimiento porque queremos lanzar como un programa que se llama Mentores o Padrinos de la Producción, donde estemos premiando y estemos dando reconocimiento a aquellos miembros del sector de la gastronomía y de la hotelería que están apoyando el desarrollo de sus comunidades al consumir, primeramente, lo que se produce ahí en sus localidades y en sus estados y regiones. Es sorprendente ver cómo todavía en la industria hotelera se vienen de Tampico, vienen de Veracruz, vienen de Monterrey a la central de Abastos de la Ciudad de México. Por supuesto que la central de Abastos es un punto de referencia. Pero imagínense lo que podíamos hacer para agroindustria, para el sector restaurantero y hotelero, si hacemos en donde están instalados los polígonos a 20, a 30 kilómetros, a 50 kilómetros de lo que se pueden abastecer. Toda una industria es sustentable. Entonces, hay movimientos en Europa, es como una tradición consumir los productos locales. En Estados Unidos hay movimientos muy grandes como los locaveros del consumo local. Y creo que un movimiento como padrinos de la producción, mentores de la producción, comandados, apoyados por la Zagarpa y comandados con el liderazgo de Canidac, pudiéramos estar desarrollando proveedores, miles de proveedores en todo el país y generando economías de escala, ideándole viabilidad. Un dato muy interesante fue la experiencia en Canadá también de la captación de la preparación del empleo que implica en un país. Nos hablaban nuestros amigos de la Asociación de Restaurantes de Canadá que la población, el 22% de la población, su primer trabajo tiene que ver con la industria restaurantera o hotelera. Y estábamos platicando que no necesariamente nada más en Canadá. En México, para muchos jóvenes, esta industria hotelera y restaurantera es su primer contacto para nosotros desde el punto de vista agropecuario que tienen también contacto con los ingredientes y cuando los ingredientes no nada más se presentan como tal, sino hay detrás una historia que es la producción, muestra un campo distinto, que no es el campo de la pobreza, no es el campo... es un campo que está suministrando, que tiene vida económica. Y entonces, al asumir esa conciencia, él, las amas de casa, el público consumidor, sí privilegia estas compras y ustedes no saben los efectos de los ingresos que representan muchas comunidades rurales del país. Entonces, por eso estamos. Pareciera que es una feria especializada nada más para empresarios. Nosotros, los productores o los pequeños empresarios que se terminan a procesar, les damos toda una categoría de empresarios y los preparamos. Aquí el gran proyecto que tenemos es que desde la Zagarpa, a través de Acerca, no nada más hacemos la vinculación, les preparamos el empaque, les asesoramos en el etiquetado, en el desarrollar la marca, su estrategia de marketing, hacemos la conexión de negocios y podemos llegar a hacer el acompañamiento hasta desarrollar proveeduría o maquila y, ¿por qué no? Buscar las fuentes también de financiamiento que requiere este sector para que vaya creciendo y vayan suministrando de una forma permanente y, sobre todo, para ellos, para los productores, es el mecanismo de incorporarse al mercado de la comercialización formal en México. Claro, por supuesto. Licenciado, ¿qué nos falta para voltear a ver al producto mexicano, al producto nacional, para tener este consumo interno que tanto le hace falta a México? Porque vemos mucha calidad en los productos, tanto productos frescos, tanto como, por ejemplo, mobiliario. Pero, ¿cómo está el sector en ese sentido? ¿Sí voltea a ver ya al producto mexicano? Yo creo que todavía no. Yo creo que ahí todavía tenemos un reto. Yo creo que poco hacemos... Tenemos igual recursos muy limitados para realizar las consultorías, pero yo creo que el gran reto es la promoción. De esto es una actividad conjunta que debe ser la industria, la industria restaurantera, hotelera. Tiene que también ser una corresponsabilidad en conjunto de cuando hay estas participaciones, que podamos hacer un esfuerzo mucho mayor para poner recursos, para unir capacidades para la promoción. Yo creo que una parte importante es generar casos de éxito del suministro. Por eso inscribieron dentro del Premio Nacional al Mérito Restaurantero. Durante todo el año nos permite estar... Monitoreando, ¿no? Monitoreando, promoviendo este tipo de prácticas. Y entonces, lo importante es también utilizar mucho las redes sociales, los mismos gobiernos de los estados, las oficinas de ProMéxico, las oficinas, las cámaras a través de sus delegaciones. Pues cuando lanzamos este tipo de iniciativas, lo que nos permite a nosotros es que cada vez hay más productores. Prueba de ello es que antes era un pabellón que traíamos 10 empresas, que nos costaba mucho trabajo ingresarlas. Ha sido insistencia de Abastur, de los organizadores, de decir, involucremos al sector agroalimentario en esta feria. Y el resultado de cerca de 5 años de participación de Acerca a Zagarpa, ahora tenemos listas de espera, lo que antes no teníamos. Pero además de eso, los encuentros de negocios también son exitosos. Sí, porque los encuentros, te voy a decir, estamos levantando, de todo el programa de Acerca, nosotros invertimos unos 200 millones y levantamos a nivel nacional e internacional ventas que superan los 900 millones de dólares. Estamos hablando que hay una feria aquí que no tengo los datos de cuánto fue la inversión del gobierno, pero normalmente por cada peso que le invertimos aquí en Abastur, estamos expectando ventas por 88 pesos. Es decir, que esta feria nos permite prospectar ventas alrededor de unos 20 millones de pesos, nada más de la gente que está haciendo aquí, de corto al mediano plazo, porque aquí la idea es que no sean, aquí la gente no vende a vender al público, sino realmente lo que viene a hacer es enlaces comerciales y lo que viene aquí es hacer la posibilidad de ser proveedores y constituirse proveedores de una forma permanente a cadenas de restaurantes. Aquí la gente viene y empieza a darse cuenta que puede y necesita la industria de presentaciones no de paquetes individuales como los utiliza en otras ferias, sino necesita desarrollar valor agregado que es empaques de medio, de medio litro, pero es la capacidad del productor y del agroempresario de adaptarse a las necesidades del clíncipe directo. Entonces, ya cuando viene aquí un chef, un gerente, un dueño de un restaurante y pide la preparación tal para cual producto, pues ya es casi casi asegurarle el éxito de la comercialización porque está tratando directamente con el que le puede dar esa presentación y entonces ya después ya el reto es que nosotros le suministremos apoyos para que en un corto plazo pueda alcanzar los niveles de empaque, de diseño de etiquetado y sobre todo cuidando mucho la parte de la inocuidad y la sanidad. Cada día la gran preocupación a nivel internacional y nosotros tenemos los mecanismos para que los productores o los que están procesando se hagan de un suministro de productos de primera calidad y nuevamente demuestra que México en los últimos 10 años ha cambiado. Antes decían que nada más los productos de primeras eran los que se salían, los que podían consumir la gente de exportación en el extranjero y hoy en día, pues todo lo que suministramos de frutas, de hortalizas en muchos restaurantes y hoteles, pues tienen que venir con certificaciones de buenas prácticas de producción y ahí hacemos también un llamado muy fuerte porque a través de fundaciones como México Calidad Suprema podemos llegarles a estos productores o a estos empresarios mecanismos de apoyo para que alcancen las certificaciones y puedan cumplir con los requisitos que les exige ser proveedores de esta industria. Y ya por último, licenciado Gabriel, ¿a partir de cuándo podemos ver ya esta parte de padrinazgo del que nos hablas? Ya comenzamos, ya estamos en las escuelas gastronómicas, en los principales concursos de chefs, el del joven chef, los principales concursos nacionales ya estamos haciendo una alianza estratégica con las escuelas de gastronomía donde detrás de cada platillo están presentando a qué tipo de productores y cada concursante está apadrinando a un productor como llevándolo que descubrió... Como bandera, digamos. Cada vez descubre un ingrediente y descubre que detrás de un ingrediente hay una historia. Cada vez más estamos viendo restaurantes en México que cuando llegas a un hotel o a un restaurante te platiquen la historia de dónde estás comiendo ese pollo orgánico o ese vegetal o esa fruta o ese pescado. Cada día te evocan más a la historia de lo que estás... Y es una forma también de conocer las riquezas de este país y sobre todo el intercambio de información entre una región y otra. Nosotros ayer, por ejemplo, tuve la fortuna de estar con una chef muy conocida que es la abuelita de los cocineros de México, la chef Alicia de Gennarela. Y nos ofreció desayunar un chilatole. Chilatole, sí. Yo no conocía lo que era un chilatole, no soy muy aficionado a los atoles, pero te puedo decir que cuando me explica los orígenes del chilatole, las regiones que lo consumen, es una forma de conocer a tu país y guardarle el respeto a los que generan estos ingredientes. Además te enamora más del producto. Y yo creo que cuando volteamos a ver y luego te das los casos de éxito que hay productores que los buscan y cómo se vuelven casos de éxito que productores que dicen ya me empezaron a pedir estos productos que antes no vendía y que ahora los vendo a tal volumen ya representó un ingreso. Entonces vemos que sí realmente en el campo le podemos hacer llegar recursos que no nada más son subsidios, sino son proyectos de civilidad económica. Por eso estamos muy contentos de estar aquí y apoyando a decenas o a cientos de productores porque muchos de estos empresarios también se abastecen de cientos de productores y yo siempre aquí digo, bueno, sabremos unos 70, 80 empresarios que estamos representando aquí cerca de unos 500 productores, unidades de producción agropecuaria. Y además al final todos somos consumidores, de alguna manera. Pues el consumidor se tiene que volver muy responsable. Claro. Sobre todo en un país que se debate en muchos problemas de nutrición, el problema de obesidad. Nosotros también trabajamos con la Fundación Campo y Salud y lo que estamos buscando también es que se abastezcan de productos naturales, productos que tienen valores de nutrición muy importantes. Ayer también demostramos que podíamos hacer un chorro de cosas con el amaranto, ¿no? Y la gente no se da cuenta y en estas ferias también se dan cuenta y dueños de restaurantes y hoteles que hay formas de incorporar ingredientes y ofrecer también en sus cartas y sus menús pues productos y comida que complementa la nutrición y genera información para cómo nutrirse y atacar este problema de obesidad que tanto lamentablemente tenemos en el país. Perfecto. El licenciado Gabriel Padilla Maya, Coordinador General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones Acerca. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y yo les agradezco a todo el público que nos escuche que siga, por supuesto, sintonizando este canal y que hoy en día se incorporen y que nos manden sus comentarios a través de ustedes e invitarlos a la página de Acerca www.acerca.gov.mx donde pueden conocer la cantidad de ferias en las que asistimos y los productores que seguramente hay muchos empresarios del sector que nos están escuchando que también se atrevan a salir, se atrevan a la promoción, se atrevan a ir al extranjero de los que quieran exportar y somos como una agencia que apoya finalmente la posibilidad de hacer más negocios para los que se acerquen con nosotros. Entonces esta es nuestra razón de ser y este es el proyecto que tenemos para incrementar los apoyos a partir de esta administración que encabeza el presidente Peña Nieto. Licenciado, muchísimas gracias y bueno, pues desear solamente grandes encuentros de negocios para todos los que integran el pabellón Acerca Zagarpa. Muchas gracias. Gracias.